de la mañana, los fiscales adjunto Bolívar Sánchez y Germán Miranda Villalona, así como el director de asuntos internos de la policía, Manuel Arturo Pichardo Reynoso, se presentaron supuestamente en el local perteneciente a la empresa Dominican Washman, luego de recibir informaciones de una caja fuerte propiedad de uno de los implicados, en el caso de la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Pudimos determinar que uno de los fiscales actuantes tenía una caja de seguridad aquí. Buscamos la orden del juez, el juez autorizó a que esta empresa no diera acceso a la caja, y tenemos unos hallazgos ahí que no podemos dar detalles en este momento. Se está inventariando, se está tomando prueba de posible traza de droga en una de las cajas, y no estamos diciendo que había droga. ¿Están investigando? Sí. ¿Podrían ser comprometedores en la evidencia? Bueno, los dueños de esa caja de seguridad tienen explicaciones que dar con relación al contenido de esa caja. Bolívar Sánchez dijo que hay una decisión firme del Ministerio Público para llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, sin importar quiénes hayan participado en el caso de droga que involucra a miembros de la policía. Todo el que esté involucrado en este proceso tendrá que ir a responder ante un juez, sea quien sea. ¿Y esos que han devuelto esos posibles bienes serían incriminados también ante la justicia? Es que esos bienes han sido producto del ilícito que se cometió. ¿O sea, esto no lo libera de culpa? No, no. Podrían tener un tratamiento diferente, obviamente, porque la justicia contempla todo eso. Ahora hay cuatro investigaciones en una en esto, porque hubo una desaparición, hubo una comercialización, hubo un tumbe, otro tumbe. Entonces, por eso es que nosotros no hemos querido estar dando informaciones. Sin embargo, no reveló las posibles evidencias encontradas. ¿Específicamente qué encontraron ustedes? Esos detalles no se los voy a dar. Es fruto de las investigaciones que estamos realizando. Para más detalles vamos a dirigirlos hacia el Procurador General de la República, que es la voz autorizada para dar detalles de cualquier cosa que quieran saber. La entrada del establecimiento era vigilada sigilosamente por efectivos policiales apostados en la puerta principal, en el parqueo y los laterales, donde personas que acudían a realizar algunas diligencias no se les permitía estacionarse. ¿Por qué se realizan aquí el allonamiento y no en otro lugar? Aquí fue que lo realizaron. ¿Pero un departamento de Dominican Watchman? Es una filial donde particulares tienen cajas de seguridad y es todo lo que podemos informar por el momento. De su lado, mediante un comunicado, la empresa de seguridad Dominica Watchman National aseguró que sus compañías no han sido allanadas ni están siendo investigadas en el caso del DICAN, sino que hubo una confusión por la visita que hicieron, pero a la empresa Cajas de Seguridad SRL, la cual se encuentra ubicada en la misma plaza. Para Telenoticias, Rosa Enríquez.